Perfeccionado por ese amor del porciento. Y del ejemplo que usted como papá y como mamá le puedan dar, le queda un 90%. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacerle saber a ellos que ellos valen por el amor que nosotros nos tenemos. Que ellos tengan que cuidar su vida porque ellos a nosotros nos duelen. Da terror ver cómo hay niños conduciendo vehículos de manera irresponsable que no solamente acaban con su vida, sino con la vida de otros que salieron a lo mejor de manera adecuada. Pero ese joven que anda descontrolado a ciento y pico por hora, despreocupado de su vida porque en su casa para él entiende que su vida no tiene valor, afecta la vida de otros. Y nosotros tenemos que ser entes de ejemplo. Entes que en nuestros barrios, en nuestras casas, podamos ir contagiando a todo el que nos rodea de eso bueno que va creándose en nosotros. De eso bueno que se va formando en nosotros como familia. Que nuestros vecinos quieran saber qué ha pasado en nosotros, que nos ha funcionado, que nos ve indiferente. Tenemos que testimoniar el amor. Cada uno, cada pareja debe ser responsable de testimoniar el amor. Porque ese ejemplo va cambiando. A lo mejor no cambiemos República Dominicana. Pero si logramos cambiar al menos nuestro entorno, nuestras vidas, la sociedad más cerquita que nos quede irá mejorando. Es responsabilidad de todos. Hoy día hay un sinnúmero de clasificaciones de familias. Hombre y mujer, Dios los creó. Hombre y mujer, Dios los creó. El matrimonio fue instituido por Jesucristo. Por Jesucristo. Como sacramento. Y nosotros debemos honrar esa gracia. ¿Y cómo la honramos? Testimoniando el amor. Testimoniando el amor. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Para terminar, para ver el paso del mal. Vamos a leer primera de Corinto. 3, 4, 5. Primera de Corinto 13, versículo 4 al 7. El amor. El amor. Es paciente. Es servicial. No es envidioso y busca aparentar. No es orgulloso y actúa con bajeza. No busca su interés. No se irrita. Sino que deja atrás las ofensas y las perdón. Nunca se alegra de la justicia y siempre se alegra de la verdad. El amor. El amor. El amor. Todo lo aguanta. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta. Que nuestras vidas sean un ejemplo. Como ese versículo del 4 al 7. De primera Corinto 13. Fiel a Dios, fiel a nosotros y fiel a nosotros. Vamos a acudir a ese curso. Vamos a aprender a nutrir a ese ambiente que nos van a dar ese. En cómo combatimos espiritualmente. No sé si han recibido la invitación. El hermano André y Godin. Yo creo que pueden dar la invitación. Vamos a hacer el curso. Los invito a que acudan a ese curso. Otra fuente vital para nutrirnos nosotros en nuestra espiritualidad. La vida en la vida. La vida en la vida. La que inició con su solicitud. Con su pedido. La vocación de ese señor. La tierra. Su trabajo apostólico. Apostólico comenzó. A solicitud de ella. Mujer. Todavía no es mi tiempo. Su reino del señor. Todavía no es mi tiempo. Y su madre insistió. Y ahí comenzó su moneterio. En una voz. La madre siempre está atento a los matrimonios. Vamos. Siempre en buscar a la madre que. Permanezca intercediendo por nosotros. La lectura de Dios. Hay que ver en la Biblia. Tenemos que acudir a los sacramentos. Los que están sacramentados. Vayan a misa. Comunen. Lo más que puedan. Los que no están sacramentados. Y nada envíde el sacramento. Sacramentos es un matrimonio. Ustedes van a abrir una fuente inagotable. Cuando pueden presumir. El cuerpo y la sangre del señor. Nos van a ir transformando cada día más. Y en la medida que nosotros decidimos la Ecaristía. Nuestro corazón y nuestro alma se transforman en amor. Porque tenemos el corazón y nuestro ser. Tenemos ahí a Cristo junto con nosotros. Hay que acudir al sacramento de la Ecaristía. Hacer un apostolado como pareja. Eso no da. Mejora la relación con Dios. Aquí los hermanos son un testimonio. Andando. Como ellos están testimoniando su amor. A través de su apostolado aquí en Matrimonio Feliz. No son una pareja joven. Es un joven de 49. Ellas son una pareja joven. Le dice ella en una dinámica de preguntas. Que él. Que él. No la conoce a él. Tiene 25 años de casado. Ella le recriminaba a su esposo. Que luego de 25 años. Él no la conoce. No se hagan poner en casa. Y tienen negocio junto. Trabajan junto. Pasan casi todo el día juntos. Y ella le dice. Tú a mí no me conoces. Él no hallaba dónde meterse cuando ella le dijo eso. Esa reunión comenzó a las 8 de la noche. Y terminamos a las 2 y 45 de la mañana. Porque es un tema que trae controversia. Entonces. Debemos llevarnos de aquí. En la parte humana. En la relación humana. Que tenemos que aprender a comunicarnos con nuestra madre. Eso es el detalle. Hay muchas herramientas. Para poder lograr tener una buena comunicación. Hacer cruzar los hermanos al movimiento. A sus pájaros. Ahí está YouTube. Para los cibernéticos. Para los jóvenes. Y luego. Hay ejercicio compartido y matemáticos. Bueno, feliz. Para que tenga mucho más herramienta todo. Cuidando a mi pareja no sentimental. Vamos a leer. El Papa Francisco. En. La alegría. Amor y Leticia. ¿Qué dice el Papa Francisco? Sobre el cuidado a la pareja no sentimental. Dice lo siguiente. Deseos, sentimientos, emociones. Eso que los clásicos llamaban pasiones. Tienen un lugar importante en el matrimonio. Se produce cuando el otro se hace presente. Y se manifiesta en la propia vida. El placer o el dolor. La alegría o la pena. La ternura o el temor. Son señales afectivas básicas. Son el presupuesto de la actividad psicológica más elemental. El ser humano. Es un viviente de esta tierra. Y todo lo que hace y busca. Está cargado de pasiones. Eso dice el Papa. En Amor y Leticia. El numeral 149. La próxima. ¿Qué pasa, Señor? Nosotros a veces no sabemos. El poder de la palabra. ¿Qué poder tiene cuando nosotros nos comunicamos? Y si no nos comunicamos bien, ¿qué poder tiene? Las palabras son buenas y malos. Tienen un poder bueno y malo. Depende como nosotros vamos comunicando. El poder de la palabra puede ser una carga agobiante en un matrimonio o en cualquier relación. La forma de usarla puede ser un instrumento que edifique o un instrumento que destruye. La palabra es similar al exigente instrumento. Cuando Hitler invadió Europa, ellos usaron un bisturí para hacer un instrumento social con la expresión. Un bisturí es lo que usan los médicos para abrir la piedra. Todos los días le hacían una pequeña heredita a un prisionero con un bisturí. Todos los días. En diferentes partes del cuerpo. A la misma hora. A la misma. Un día, en vez de un bisturí, le pasaron un poquito de hielo. Y la persona lloró y dio dolor como si fuera un bisturí. Pero no era un bisturí, era un poquito de hielo. Porque estaba predispuesto a que le iban a herir. Porque estaba predispuesto. Y eso es la palabra. Si nosotros, con nuestras palabras, nos mantenemos hiriendo a nuestra pared de manera constante. Eso va a desgarrar su corazón, su alma y todo su ser. Y eso la va a convertir en una persona depresiva, desgastada psicológicamente. Una persona que no va a tener paz en sí. Que nosotros estamos siendo úsula de la palabra de manera inadecuada. La estamos maltratando. Porque nuestro cerebro va a recordar siempre eso que nosotros le estamos diciendo. Es como el caso periódico de una joven de 17 años. Jesús, que le pide permiso a su padre para salir. El padre le dice que llegue a las 12 de la noche. Como estuvo al señor carro, llegó más tarde de las 12. Y el padre, dentro de su referencia de la ira del momento, le dice a la joven. Ni un borracho le haría caso que tú vas a ir en la calle a esta hora. Y eso marcó a la joven que ni un borracho le iba a hacer caso. Eso hizo que la joven entrara en una depresión y no pudiera seguir en el colegio de la manera eficiente. Dando el resultado que la joven debía dar. Porque su padre comenzó a tratar de imparar a herirla. La joven abandona el colegio y se pone a trabajar. Cuando un día en mi trabajo conoce a una persona que le invita a salir. Es un borracho, un alcohólico. El tipo le enamora, le dice cosas bonitas en el oído. Y la muchacha se va con esa persona. Y ella regresa a uno de su papá y le dice. Tú decías que ni un borracho me hacía caso. Y fíjate que sí, un borracho me hizo caso y yo me fui con un borracho. Porque la marcó. Nosotros debemos cuidar mucho nuestras palabras. Hacia nuestros hijos, hacia nuestras palabras. Porque la vamos marcando para toda una vida. Eso va provocando heridas profundas en el ser y en el alma. Que no vamos nosotros, entonces, a ser correspondientes en nuestro amor. Eso desincula completamente la parte emocional de la persona. Nosotros, en nuestra sociedad, tenemos poca tolerancia. Por eso, fíjense que a las chicas ahora las crían en su casa, que debe prepararse. Tú tienes que estudiar, formarte, para que tú no la aguantes a tu novio cuando tú te casas. Nada de lo que yo le he aguantado a tu papá. Mira como yo tenía que aguantarle a tu papá. Todos los disparatos del mundo, todos los matatos del mundo, porque yo no me pregunto. Entonces, estamos educando a nuestros hijos. Con poca tolerancia. Estamos en una sociedad laica y todo es descartable, todo es desechable. No hay tolerancia, porque eso es lo que nos está enseñando. ¿Y qué resulta con eso? Que ante la primera prueba en el matrimonio de una pareja, inmediatamente dicen, vamos a divorciar, no vamos a dejar esto. Porque a mí no me quedaron para aguantar la vaina en ningún hombre. Yo me preparé, yo soy profesional, yo estudié, yo trabajo, yo hago esto, yo hago aquello. Falta tolerancia. También tenemos, lamentablemente, inversión de valores. Se ha perdido el núcleo de la familia. Ya no comemos juntos, ya no vamos a misa juntos, ya no compartimos. Y si estamos en la casa, generalmente cada quien está distraído de diferentes maneras. No se ora junto, no se hace el rosario junto. Porque cada quien está pensando en complacerse a sí mismo. Y lo que me gusta es que nosotros, familia, debemos resetear nuevamente y aprender a compartir con nuestros hijos. Aprender a compartir con nuestra familia. Para realmente crear un hogar que sea escuela de valores. Porque nuestro hogar es iglesia doméstica. En el hogar que debemos nosotros educar a nuestros hijos. En la fe. Es en el hogar. No es en la parrópola. Eso comienza en la casa. La educación de valores. Es en el hogar. A la escuela van a buscar conocimiento. Los valores debemos nosotros impartirlo en nuestro hogar. Nosotros debemos cuidar a otra pareja en la parte espiritual. ¿Qué es espiritualidad? Espiritualidad es todo lo que nos permite tomar conciencia de nuestra relación con Dios. Y los que nos ayudan a desarrollar esa relación con Dios. El matrimonio es una espiritualidad especial. Y la podemos definir de la siguiente manera. La espiritualidad del matrimonio es el camino con el hombre y la mujer. Que unidos, juntos, uno con el otro, crecen en la fe, en la esperanza y en la caridad. Testimoniando ellos con su amor a nosotros y a los hijos y al mundo. El amor de Cristo. Cristo fue quien nos unió como sacramento del matrimonio. Nosotros debemos testimoniar eso hacia el pueblo. Todo el hombre como individuo, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mar. Yo quiero que aquí también nos pongamos bien claros con nosotros. Somos muy bombardeados por donde quiera, por el mar. Los juegos de azar, los juegos de vecinos, la pornografía. De que usted abre Facebook, cualquier cosa y que está de una vez, imágenes inapropiadas. Los grupos de WhatsApp. Que no son saludables, el micro, el sonido, el dominó. Eso hace que se sientan libres de enviar mucha pornografía. Entonces, nosotros debemos dar un atento a todas las cosas que nos indiquen que vamos por más camino. Hay una regla muy sencilla. ¿Cómo nosotros podemos determinar qué nos conviene y qué no nos conviene? Sencilla. Con esta pregunta. ¿Esto me acerca a Cristo o me aleja de Cristo? Con esa pregunta y que sabemos si fue o no. Si me acerca a Cristo, fue o no, fue o no. Pero si me aleja de Cristo, a mí no me conviene. Nosotros tenemos que tener siempre presente eso. Cuando nosotros, en nuestra relación, permitimos que el espíritu de discurso, de infetilidad, entre en nuestro hogar, eso destruye el matrimonio. Totalmente. Ustedes, mujeres, son las murallas de sus hogares. Ustedes son las murallas. Una mujer sabio, sabe conducir a su esposo, dándole el puesto que debe tener en el hogar que es cabeza de uno. Una mujer prudente va a saber dar ese puesto a su esposo y va a guiar a la familia sin quitar el esposo de cabeza de uno. Esa lucha de poder que tenemos, que ya yo soy profesional, que ya yo ganó más que tú, que yo no tomo más porque queremos quitarle al esposo el hogar. Dios primero, luego el hombre, luego la mujer y los hijos. Ese es el duro. Para nosotros lo que quitar el malo, de una manera eficaz y eficiente, tenemos que tener un alma en el hogar. Y una de las cosas que trae marmonía es que el hombre sea cabeza de uno. Que la mujer lo entienda y lo apode. Que no haya salida de poder. Cuando nos casamos, significa ponerme en la mano del otro. ¿Tiene confianza mutua? ¿En qué cosas aún se tiene confianza? Eso hay que hablar. Eso hay que conocerlo. ¿En qué cosas aún nos están ayudando? ¿En qué cosas pudiera yo ayudar a mi hijo? Que le facilite la vida. Que le facilite su que hacer diario. ¿Qué es eso que los pude? Las cosas que nos desunen hoy día son muchísimas. Si nos ponemos a enumerar, nos salimos de aquí mañana. Pero conocen ustedes qué es eso que los une. Lo tienen presente y buscan realizarlo. Eso es importante saberlo y tenerlo presente. ¿Qué es lo que no acabas de comprender de tu tóxulo? ¿Qué es eso que aún te mortifica? Eso hay que conversar. Eso hay que escuchar. ¿En qué cosas no te sientes tú comprendido o comprendida? Ya se lo has dicho. ¿Lo conoce tu pareja? ¿En qué te sientes frustrado en la relación? ¿Te satisfacen tus relaciones íntimas con tu cónyuge? Eso también es importante. Tenemos matrimonios que tienen 20 años, 30 años, 40 años de matrimonio. Y son parejas que simplemente llevan la relación sexual dentro del matrimonio y nunca han podido hablar de eso. Nunca han podido sentarse de frente y decirse el uno al otro qué me gusta, qué no me gusta, qué quisiera. Eso no es posible. Hay que ser abiertos. Adán y Eva andaban desnudos. Y esa desnudez no se basa explícitamente en lo que es el cuerpo. La desnudez corporal. Esa desnudez es más bien esa transparencia que había entre ellos. Esa confianza. Todo era visible entre ellos. Lo corporal y lo íntimo. Y cada pareja debe tener esa transparencia entre ustedes. Toda relación matrimonial tiene sus exigencias para que pueda funcionar. Y de eso les voy a hablar ahora. De esas exigencias. Lo primero es que cada uno debe conocer cuál es su rol. matrimonio feliz precisamente se encarga de eso. De que la pareja conozca cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre. Y que cada momento pueda evaluar si se está llevando eso a cabo para que la relación funcione. La relación amerita una entrega total. Entrega total. Un solo corazón. Una sola alma. Un solo cuerpo. Toda la vida y todo en común. Toda la vida y todo en común. Inmediatamente una relación matrimonial inicia. Ahí mismo acaba lo tuyo y lo mío. Todo comienza a ser nuestro. Porque es una entrega total. Una unidad indisoluble. Indisoluble. que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Porque eso es indisoluble. Ser un esposo o una esposa conforme a las escrituras y para conocer cómo ser una esposa conforme a las escrituras yo debo buscar y estudiar las escrituras. Yo debo preocuparme por conocer eso. Y cada esposa debe igual a preocuparse. Ser una esposa conforme al corazón de Dios esos señores da hasta belleza. Hasta belleza. Tanto física como del alma. La fidelidad. Una palabra que decirla por ahí no es tan fácil. Fidelidad. Hoy día que vivimos en una sociedad muy corrupta y lo que ustedes que están aquí hoy día escuchando esto que de nuevo les digo son privilegiados porque cuantas personas no hay allá afuera que no conocen ni siquiera el principio de lo que Dios quiere para su vida. Cuando hablamos de fidelidad nosotros no llevamos esto a decir usted tiene que serle fiel a su pareja usted tiene que ser fiel a su cónyuge no lo primero que hay que ser fiel es a Dios cuando reconocemos al Señor como nuestro Rey nuestro Salvador y llevamos esa fidelidad a cabo entonces podremos ser fiel a otras cosas podemos serle fiel a la pareja podemos serle fiel a la familia podemos serle fiel a la sociedad incluso sernos fieles a nosotros mismos ser personas de una sola pieza eso es ser fiel como lo mismo que lo que yo digo sea lo mismo que yo hago que haya coherencia en mis actos eso significa ser fiel a mi fiel a Dios fiel a mi mismo fiel a la familia fiel a la pareja y fiel a la sociedad que no nos dé pena o vergüenza llevarle la contraria a lo otro ser diferente a lo que el mundo nos ofrece no podemos tener miedo a eso otra exigencia es estar abiertos a la vida abiertos a la vida y defender la vida hoy día hoy día tenemos en todos los periódicos pudiéramos decir en todas las redes en el tema del aborto a nosotros los cristianos nos corresponde defender la vida a nosotros los cristianos nos han llamado nos han llamado a dar vida a dar vida toda pareja que lleva a cabo su vocación es llamado a dar vida también debemos cultivar las virtudes humanas cuando cuidamos a nuestra pareja en lo humano debemos cuidar y cultivar las virtudes ¿cuáles son esas? la tenemos la tenemos aquí presente el respeto la cortesía que bueno cuando puedo decirte gracias por favor porque con mucha facilidad se lo decimos a los extraños pero se me hace fácil tratar así a mi pareja también darle las gracias decirle por favor cuando le solicito los buenos modales no porque sea mi pareja y tenemos confianza tenemos que descuidar esa parte la alegría cultivar esa virtud de la alegría que podamos ser felices dentro de nuestra casa es una gran virtud la justicia ser justos ser justos y a la hora de procurar la justicia cuidar la forma porque todo se puede hacer cuidando la forma fortaleza la prudencia la prudencia que todo eso que yo vaya a hacer que todo eso que yo vaya a decir lo haya pensado lo haya pensado sacrificio requiere sacrificios requiere generosidad cuando hablo de generosidad lo mencionaba un principio entrega total en una relación tenemos que ser generosos dar hasta que duela y cuando duela dar más la comunicación eso es un gran tema la comunicación no estamos acostumbrados a sacar un tiempo para nosotros hablar y que esa conversación sobre todo sea productiva sea positiva que podamos sentarnos y hablar de un conflicto sin que terminemos bravo que bueno que un día de la semana podamos sacar 30 minutos primeramente orar luego decirse el uno al otro que me gustó en esta semana que hiciste bien que quisiera que continúes haciendo que luego puedan conversar de esa situación que los atormente y que finalmente se dediquen tiempo tiempo para amarse yo entiendo que cuando toman esa actitud y le dedican tiempo una relación puede llegar a ser extremadamente exitosa el afecto el afecto tenemos que vivir cercanos a nuestra pareja hay que pasar en la mano la calidad de la vida sexual la vida sexual no es cualquier cosa escuchábamos a nuestros genitos decir que la cama es un altar y así es la pareja se santifica se santifica cuando su entrega a la pareja es plena es sincera es bondadosa es con amor es con amor Dios bendice a la pareja el cuidado y el desempeño laboral el cuidado y el desempeño laboral si eso afecta a la familia si por una mala conducta una falta de entrega a tu trabajo eres despedido donde usted esté usted tiene que ser el mejor no importa si sea bajiendo no importa si sea el gerente usted usted tiene que marcar la diferencia que si usted es bueno en lo poquito y usted puede ser tomado para lo poco y usted ese poco lo hace con interés usted podrá ser tomado en cuenta para lo grande pero debemos empezar todos los días por agregar una pequeña virtud más a nuestra vida la responsabilidad es que todo lo que llegue a nuestras manos hay que cuidar hay que tener responsabilidad con interés con interés con interés